Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Age Gente, no iba a haber jugado esta partida Bueno, no iba a haber jugado más en el día de hoy Después de la partida anterior, después del rostro de Amon 2 ¿Vale? Pero bueno, de hecho, venga va No quiero irme con esta sensación de mierda Sinceramente, he dicho, venga, vamos a intentar No irme con esta sensación de mierda por culpa de Kiri Y ese pestucio, ¿vale? Pero bueno Vamos a metar esto, por cierto, vamos a ver aquí los niveles de la gente Nos ha tocado rascacielos Rascacielos Madre de Dios Bueno, nos ha tocado turnar para el Madre D5 Que a priori Somos superiores a ellos, ¿vale? Tanto a nivel de KD MMR y partidas ganadas Tienen ellos un diamante Que es el Trophy O Trophy o Trophy No sé cómo se llama, ¿verdad? Cada uno con cinco De todos los demás, nada, o sea, literalmente parece literalmente Un busteo, ¿eh? Pero son todas las reglas, vamos O sea, es el único, bueno, no, hay niveles altos Pero si te cuenta Son todos Eh Es que aceptando él, son todos KDs muy pochos, ¿eh? What the fuck Y lo peor que va a haber, van en Premade, es decir, van en equipos de cinco Como estoy viendo justamente por aquí van en equipos de cinco ¿Vale? Pero bueno Eh, rascacielos ¿Qué cogemos? Es algo distinto Vamos a coger Un Wamaya Vamos a ponernos con un Wamaya ¿Cómo se llamaba antes? Últimamente, Dios que ni me acuerdo este mapa tú O sea, no me acuerdo las posiciones Vale, karaoke, salón del Té Cogemos un Wamaya Esta Wamaya, tío Aquí, gracias Vale, cogemos un Wamaya Y nos quedamos, a ver si puedo ver desde aquí la posición Bueno, justamente nos quedamos aquí ¿Vale? Que no recuerdo cómo se llama Eh No sé, verdad, salón del Té y karaoke era esto Pero esto ni mi puta, de verdad ¿Geishas? Geishas en antiguamente Geishas en antiguamente Vale, pero nos quedaremos para allí Vale, tenemos buena compo Jaeger, Bandit, sí Vamos a ver cuál es el quinto Un afegano Exactamente Bueno, al menos ha cogido un smoke Con FMG, tío Con FMG Voy a psicópata A psicópata Vale, no tiene tampoco Así que tiene el cabrillo Vale, que cierre mi compa por aquí Yo voy a hacer también aquí Voy a ponerme mis Wamaya por aquí en este lateral Y poco más, gente Vale, voy a cerrar ellos para allá Este deberíamos cerrarlo Eso creo No estoy muy seguro de cómo se defendía esto, ¿verdad? Que es la forma más Eficiente posible Voy a cerrarlo todo Tenemos un dron por aquí Vale Eh, pues nada Me quedo yo en Geisha, gente Vale, he destruido la Zami El bicho este ¿Quieres cerrar o...? Abre Open smoke Open here On this wall Voy a abrirlo Abre y esto se cierra y punto Puedo guardar esto por aquí Bueno Tengo la Z Si voy a quedarme yo allí Joder, me gustaría a mí quedarme allí Y me lo quita el mierda seca, tío Es que ha tardado muchísimo Claro, es que está muy alto Vale Quita mucha utilidad Necesito ver Vale Hay que aparecer Quita Vale Tiremos este ¿Alguien? ¿Jaleras? No Aguanta Un pin Coming in Tengo que entregarme de aquí ¿Ve? Tengo otra vez, amigo Mucho Qué bueno, amigo Muy buena Oye, pues bastante bien Lo hemos hecho aquí, eh Muy bien, amigo Muy bien, muy bien Uy, qué bueno, amigo Uy, ¿por qué así le pego con el wallbang? Te has aguantado mucho, Ben Eso sí, amigo Esamaru era mía Esamaru era mía, ¿vale? No te lo permito una vez más Venga Joder, claro Que yo empecé a disparar En cuanto lo he escuchado Pero claro Entre que lo escucho Empiezo a temer y tal Claro, que estaba Es que es una cuarta planta Estaba tomado por culo, tío Vale Oficina Igualmente un wamai Viene muy bien aquí Te digo, nos hemos salvado Gracias a Los wamai Gracias a los jeguen Los hemos hecho muy bien, eh Porque nos han tirado de todo Prácticamente Y lo bueno Que no hemos reforzado Esa pared y ahí Hemos podido romper Bastante utilidad de leyes Vale, nos ha salido muy bien La verdad Luego al maveri Se la hemos hecho entera Se la ha comido enterísimo Algo sin pequeño meteo Sé que está ahí boca abajo Porque además Llevaba un rato Sin asomar ni nada, eh O sea, bueno Sin asomar, no Llevaba un rato Sin hacer ruido De hecho Se me había hecho Que había alguien ahí en la ventana Y no sé si lo han matado Hago así Empecé a disparar a tope En cuanto He intuido Que iba a dejar de disparar Coja más asom Y voy a poner Gracias a esto, amigos Tienes que saber muy bien El tempo, vale Si no te comen los mocacos Vale No tengo tercer capítulo, vale Rostradam como tal Eh, voy a ponerme esto aquí Porque es que no veo Mucha vez lo que tengo ahí Delante, tío Este lo hemos abierto nosotros Aquí vamos a poner Wamai a tope Ah, mira, tenemos Ay, pues mira Si tenemos esta aquí Eh, que tiene preferencia Jager o Wamai No estoy de todo O sea, no lo recuerdo Bandit, ¿puedes pegarlo aquí? ¿Puedes pegarlo aquí? Ah, ya Porque va a abrir aquí ¿Puedes pegarlo aquí? Para que pueda hacer rotación Sí, lo, el Ven, tío, está bien Bandit Dice que si lo puede coger Uy, ya Dice que si lo puede coger Porque va a aplicar la rotación Vale, ya puedo penarlo No Vale, voy a ponerme un Wamai aquí En cuanto tenga Vale, porque aquí siempre me suelen tirar mierdas Eh, se me sube por aquí Granada, vale Vale, viene Caliente granada Debería comerse al Jager Ah, lo ha tirado afuera Casi se mata, tú Pues no dice que casi se ha revientado el sol Ah, huele ahí Muy bien a Zami, eh Ha cerrado ahí Muy bien Tengo que tener cuidado con aquella Perfecto Sabe, que solo ve ahí la diferencia Entre hacer un pre-fire y no hacerlo O sea, un fast Sí, bueno, un pre-fire fast pick Vaya Yo he disparado Y él al segundo Me ha visto, ¿sabes? No voy a arreglarme más, eh Porque la estoy cagando ya Estoy cagando ya, ¿qué hora? Tocan mi mierda, ¿verdad? Tengo ahí, ¿qué es eso? ¿Este es para que cuando vuelvan a tirarlo? Ok No me he cargado el T-Z Me le pillo ángulo trasero Se ha matado, tío Daría un guamai más, eh Para... Lo puedo quitar de aquí Voy a esperar, voy a esperar ¿La tercera? Me he metido para mí, tío ¿Qué balas tengo? Vale ¿Me interesa ver qué ángulo tengo? Opa Hay que matar aquí, gente, ya Tengo mucho que amanecer mierdas Creo que voy a posar la G ¿Me interesa de aquí? No se te hace mal, tío No se te hace mal No se te hace mal Tengo uno para tercero No lo veo, ¿no? No está aquí Estaba ahí, ¿verdad? Estaba aquí A ver Diría que estaba aquí No podía atar Escucho, guys Lo han hecho muy bien, ¿eh? Lo han hecho muy bien el equipo Sobre todo esa Zami con esas... Cerrando esa puerta Nos han hecho mucho bien, ¿eh? Seu 4-4-20-2 le regalé ahí, ¿eh, gente? Lo justito O sea, ha sido justo para... Piquea, lo veo Disparo Me escondo Seu muy, muy, muy limpio Además había dos personas abajo Por lo que si me hubiera quedado disparando O sea, si no hubiera timeado bien El tema de Disparo esto Y con esto sé que lo mato Si no hubiera timeado eso Me hubieran matado Porque justamente al disparar Yo esconderme justamente Me han volado Digamos en mi misma dirección Pero muy bien, ha sido muy buena, gente I like it, amigo I like it I like it Vale, gente Me encanta el personaje de Wamai, ¿eh? Me puto flipa Me parece muy, muy, muy divertido ¿Por qué? La MP5 me parece impresionante Tanto a nivel de sonido A nivel de manejo Pues todo Me parece muy chulo Y encima habilidades de Wamai Me parece guay Creo que es un blindaje O sea, es un velocidad alta Por lo que creo, ¿eh? No estoy otro seguro Seguro Pero que es un blindaje O sea, es velocidad 2 O velocidad de 3 Si no recuerdo mal Por lo que es Muy bonita Muy chulo Vale, vale Vale, esto Ni idea de cómo se pende Dejadlo yo Que hago su cosita Ya he rompido drones Que hagan ellos cosas Que no tengo ni idea De cómo se pende eso No sé dónde son las rotaciones No Estamos en rank Hace mil años en el juego Sí, ¿qué pasa? Soy una rata ¿Qué pasa? Soy una rata Que está aquí campeando Como un hijo de perras ¿Qué pasa? Se me ha hecho ver el lucito Al menos la lucecita Vale Vamos a ver Refuerzos Vale Estos aquí Vale Para yo asegurarme Vale Azami NGL No sé qué es eso Yusuke Que tú Bueno, que tú apestas ¿No? Vamos a poner esta Que va a venir desde una ventana Tenemos a llegar Tenemos ahí un llegar Vamos a poner otro justamente aquí Que van a tirarlo justamente Hasta esta posición Eh Voy a quedarme por fuera Yo creo, ¿eh? ¿Dónde? No sé muy bien dónde Pero Bueno Por aquí vamos Opa Es verdad No vamos a cerrar esto Corre No hagas freerles allí Por favor No hagas wallbang ¡No disparen! Yo no puedo cerrar eso Escudo, ¿eh? No sé dónde Vale, aquí Esto puede romperlo Esto se rompe No Sí, no estoy seguro Sí, se rompe, sí Pero, eh Es que gasto mucha bala con eso, tío Vale Nadie en punta Tenemos que volver ¿Dónde los riesgos? Mucho para el mío ¿Vale? ¿Cómo coño abajo, tío? Vale, para aquí Esto es la cabeza, tú Te dirás, ¿verdad? Vale Qué susto me ha estado Qué buena gente, qué buena Vaya, vaya gargazo le he pegado tú en la frente Digo, digo A ver, también te digo, ha tenido muy buena suelda, a ver, no sabe ni para songo Que el tío me iba a piquear, pero ¿qué ocurre? Se ha comido entera la canada Vaya zambombazo en toda la frente ¡Pum! Dijo, hostias Buena polvo de caramelo Dije, gracias Y dijo, nada, porque está muerto Vale ¿Contra qué estamos? ¿Cuándo dice? Bueno, o sea, a ver, como tal Por estadística deberíamos ganar a nosotros Así de calle, pero bueno, de calle tampoco Pero no sé, para que un 6-0 en tres ronditas, pues Pues está mala, dos patos por ronda Bueno, está bien, hombre, está bien Podría quejarme, podría hacerlo, pero ya sería de una persona no humilde Me gusta Te digo, OneMail parece muy chulo, eh La verdad Me parece muy chulo ¿Qué dice? Dice, si no tengo vida porque Ya entiendo que es gritar, ¿no? Porque lo que he entendido de antes, ya No tengo vida porque me gritaste esas mierdas No sé a qué se refiere Zami, tú me odias Oh, te recuerdo Tú eras el tío sin vida Dice Mad ¿Quién es Sierra? El otro Pues no sé, la verdad Está comiendo un tremendo vergote, ¿no? O sea, bueno, a ver No sé Problema de 5 Luego sorpresa Y tengo un trabajo ¡Ding! Me voy a poner esto así ¡Hala, tonto! Para que vuelva No tiene vida No sé, no sé cuándo Dice Pero sorpresa Tengo un trabajo Y tengo amigos Pumba, tonto Para que vuelva Y la esposa no Porque es guy Pero siquiera lo tienes Claro que sí Porque es una persona Humilde Te lo escucho Me encanta disparar esa mierda, tío Para que va a cuerda ¿Era aquí? No lo sé Quiero ir a la cámara Voy a asegurarme, ¿eh? No lo sé Ahí va ¡Zamumba! ¡Ey! Esa ha salido Tengo 16 Tengo un trabajo Y estudio Y mi vida Y vivo mi propia vida Lo siguiente que te So Lo siguiente que te voy a decir Lo que tú deberías decirme Es que no tengo vida Bueno, en fin Que está chupándose un barcote Ahora Voy a parar aquí ¡Hostias! ¡Puta rata de mierda! ¡Me voy a cagar en tu padre! ¡Mira esto! Si tiene FOD 60 Pero este ¿Esto qué es, tío? ¿Qué hace un tío Con FOD 60? ¿Aquí? Cuando estoy en todos los niveles Entonces unos mataos Me cago en vuestra padre Y en vuestra madre Y en todos ellos Estaban todos agachitos Como patos, tú Me cago en todos ellos Y si, gente Sí Desde aquí digo Que la gente que tiene FOD 60 Es que acaba de venir de consola O que no tiene ni idea De jugar este juego ¿Vale? Tal cual ¿Es por qué? No sé Una persona que tiene 60 de FOD Es que directamente no Es que no sabe No sabe No entiende el juego Caramelo Pero yo juego Si tienes, por ejemplo Otra resolución Si tienes 4 tercios Y 6 décimos y tal Bueno Te puedo llegar a comprender Que tengas incluso 70 70 y pico 80 Es algo normal Ahora Que tengas 4 tercios O 16 novenos Si juegues a 60 de FOD Amigo Eres un psicópata Que ahora me lo he matado Pues te ha matado Ya Bueno Pero una persona que llevaba Dos kills ¿Vale? Eso tampoco pasa Pero sí Efectivamente era un patito De cuidado What the fuck Le he visto 100 veces Antes del otro Vaya dos patos De cuidado son Te digo Tremendo equipo de patos Acabo de ver Al menos el kilo Y el sierra ese Venga Y así podemos finiquitar Pero esto Voy a ir a rusiar Me apetece Si muero de primeras Pues bueno Recuérdenme como un herve Si no muero de primeras Pues recuérdenme como un herve Igualmente ¿Vale? Me apetece Voy a finiquitar ya con esto Es que a ver Si he visto que son unos patos De cuidado A ver Lo malo es que van a estar En unas posiciones Estos random Pero que rango es esto Y por qué Si antes éramos Ah porque hemos perdido Si hemos perdido Anterior Por eso nos están parejando Así con este rango De manolete Esto literalmente Eres oro 2 Gente oro 2 Oro 3 Porque el patino 3 Que parece el patino 3 Esperemos que sea el sierra ese Porque si no es el sierra De hecho vamos a ver Quien es Vamos a intentar Averiguar quien es Con esto A ver que personas Es elige el sierra este Ni idea Porque encima tampoco Ah Si que puedo abrir igual A ver No Este no es Este tampoco Es este El papa Eres el patino 3 Tú Hostia El que más rango tiene Justamente es el pato De antes Vale Esto que es Breacher Pillo este amigo A ti hermano A ti He dicho Breacher please He dicho Ya estaría No tengo ningún problema Así que ruseo Para otro día Rompida Ahí tengo humus ¿Por qué? ¿Por qué? I have A vastica Mierda Me gustaría que me abrisen Allí Si Ten mi vida Te doy ¿Te lo he abierto o te lo he cerrado? Cerradito Parce ¿Puedes romperme? Eh Sorry Ok Me hacen la cortina ¿Vale? Pues si me hace más de la cortina Vale Esto Ok ¿Dónde? I can plan Just wait Ok He's on ping Ok Ok I'm planting Oh bloody I'm planting Just wait Just wait Just wait Ok Just cover the hallway Good job Good job No me fiaba tío Porque No sé cuántos golpes Estaba la zami ¿Vale? Pero eso no me fiaba Porque creo que lo había pegado Al menos uno o dos Y no No se ve muy bien eso Muy bien amigos Vale pues Bueno partida fácil No No te hemos tenido Tampoco demasiado De nada Una puta mierda Que me hayan quitado Todos los putos boniformes De todas las cosas Pero bueno Ok amigos Ok Vamos a verificar Que los nombres eran estos Como tal Vale Aquí podemos ver los rangos ¿Vale? Por si queréis Vosotros ver tal Mira este era el flap El papa era este Ah no El papa Si el papa es este Que joder Para ser el 1,50 Literalmente era el capcan ¿Sabes? Con 1,50 de KB Diamante Haces eso Chicos Si ese era el papa Si ese era el El papa Si ese era el capcan Wow O sea nivel ¿Cuánto era el trophy? Nivel 175 Diamante 3 Wow No me jodas Wow ¿Sabes? Fíjate un paseo nuevo Si te pide Tengo más y mejor Adiós Dios ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo